... Esta noche en Mentiras Verdaderas estamos hablando del caso de Fernanda Maciel y estamos revisando las hipótesis que se barajan en la carpeta investigativa. Esta es la tercera hipótesis de la noche, la posibilidad de que Fernanda haya estado involucrada en negocios ilícitos. Quiero preguntar, Margarita, ¿qué podría haber llevado a Fernanda a involucrarse en este tipo de negocios ilícitos, considerando además que en el bar donde ella vive durante las pequizas se ha encontrado droga? Claro, yo creo que aquí una forma de establecer esta hipótesis es, por ejemplo, verificar el estilo de vida que ella tenía en cuanto a los gastos y en cuanto a lo que ella ganaba. Por su trabajo, entiendo que ella trabajaba como mesera en un lugar de comida y entonces había que ver cuáles eran sus gastos, qué cosas ella estaba haciendo con su dinero. Y claramente aquí puede, ¿no es cierto?, por esta influencia del entorno en el que ella se encontraba, si es que existiese esta posibilidad de que ella estaba vinculada con personas con droga. Yo creo que esos son elementos a analizar y a establecerlo, porque sí se puede establecer. Ahora, efectivamente se podría hacer en este levantamiento que hablábamos al comienzo de la noche, la posibilidad de establecer los gastos que ella tenía versus los ingresos que percibía. Evidentemente, sabiendo ya en qué trabajaba, se puede conocer su sueldo. Tenía un variable, me imagino, por las propinas, es que atendía gente. Pero básicamente tiene que haber algún registro de ello versus el estilo de vida, lo que se encuentra, los movimientos, mucho taxi, no son baratos. Exactamente, o sea, la vestimenta, los gastos que ella hacía, por ejemplo, en su preparación. Entiendo que a ella le gustaba mucho verse bien, vestirse bien. Habría que analizar eso. De hecho, eso se hace en los peritajes, Eduardo. O sea, cuando se establece, por ejemplo, si una persona ingresa tanto y gasta tanto, ¿de dónde sacan ese patrimonio? De dónde aparece ese otro dinero que falta. Y entonces, claro que se puede establecer para saber si efectivamente... Y averiguar de dónde venía ese otro dinero, que a lo mejor era el exceso que ella no tenía. Jorge Hans, en los años que llevas reporteando hechos de esta naturaleza, ¿se podría dar el caso de estar ella involucrada en negocios ilícitos de una u otra manera? Inactiva o pasivamente, porque vio algo, porque se enteró, porque efectivamente ella tenía algún grado de participación mayor. ¿Actos de represalia? Sí, absolutamente. Un colega recién me recordaba un caso de reportemos en La Legua, un sicariato precisamente. Fue el primer caso que logramos detectar en que ciudadanos extranjeros, no voy a decir la nacionalidad para no estigmatizar a nadie, fueron a asesinar directamente a un sujeto en el interior de la población La Legua. Probablemente ningún chileno se atrevía a hacer ese trabajo sucio, pero... En La Legua, sobre todo. De hecho, había grabaciones telefónicas que daban cuenta del momento en que estaban incitando a los sujetos, alentándolos a que cometieran el asesinato, a cambio de una paga, obviamente. Y ellos decían que tenían miedo porque el lugar era oscuro, había pocas posibilidades de escapar. Pero lo hicieron de todas maneras y lo dejaron moribundo a la víctima, dentro de... prácticamente en la puerta de su casa. Las casas de La Legua son bastante pequeñas y la gente suele, sobre todo al atardecer, salir a la puerta, asomarse a la calle. Y fue en ese instante que mataron a un joven, un menor de edad, que era líder de una banda de traficantes. Había otros casos de secuestro, también ligados a extranjeros. Secuestro extorsivo, siempre entre narcotraficantes. Y yo he visto en el caso de Fernanda aspectos de lujo que me parecen extraños. Yo decía, hace un rato que me llamaba la atención el tipo de casa que tenía el polólogo de Fernanda, que no cuadra para nada con la casa que puede tener un taxista normal. Ella misma parecía con ropa de marca, que son lujos que exhiben normalmente en las redes sociales personas vinculadas al narcotráfico que pronto tienen los recursos, o se los proporciona alguien para tener esos lujos. Vi por ahí que estaban ella y su pololo con un perrito que debe costar el doble del sueldo que ella tenía como mesera. Esa perrita tiene una característica muy especial. Porque esa perrita fue precisamente un regalo del señor Petersen, de su pololo. Son sumamente caros. Son carísimos. Es un perro que estamos hablando de 600 mil pesos por parte baja, dependiendo del número de la echigada. Y ella dice, en uno de esos últimos, ella se fotografía permanentemente con la perrita al lado, con la mascota, esta mascota tan cara. Y lo que sorprende a los investigadores es que ella nunca se separaba de la perrita. Y ese momento sale esa noche, sin nada, y tampoco con la perrita. Ella pensaba volver. Claro que sí. Entonces, claramente pensaba volver. Ahora la pregunta, y cuando estés en la tesis de la presencia de drogas, ¿qué rol, hipotéticamente, podía jugar ella en una organización dedicada al tráfico de drogas? O al revés, ¿qué rol jugaba alguien relacionado con ella, a cuyo respecto una banda real pudiera quizás querer enviarle un mensaje potente de agresión? Hacerle daño en lo que tú más amas para cobrarme de lo que tú me hiciste. Es muy común en el mundo de la droga. Estamos viendo en imágenes algunas de las fotografías que ella subía a sus redes sociales. Previamente veíamos también la casa de la cual hacían alusión ustedes, que es una casa que tenía una reja muy ostentosa, que tenía algunos lugares. Se hablaba de una pared que al parecer tenía un doble fondo. En el baño. Claro, en el baño, que era una tabiquería, decía su ex Pololo, tratando de dar algún tipo de luz respecto a lo que había estado ocurriendo. Recordemos que hace tres o cuatro días nada más se hicieron los topos, fueron a la casa de su pareja, Luis Petersen, a hacer este tipo de indagatorias. Las picaron porque algunas máquinas habrían dicho que podría haber algo ahí debajo. Resultó que no había nada, por lo menos desde el punto de vista de lo que se informó, muy concluyente. Pero ahí vemos las fotografías justamente, los lujos, el look, el estilo que tenía ella, con el cual se mostraba, y podemos, perdón, y con esto te entrego la palabra, y podemos corroborar nuevamente lo que decía Margarita al comienzo. Esta mirada que ella ofrecía, el cómo quiero que me vean, muy desinhibida incluso, sexy, segura de mí misma, pero por otro lado, quizás vulnerable, buscando protección, buscando a alguien que la contuviera. Bueno, esas fueron una de las primeras críticas que hice yo de cuando comenzó este caso. La tardía, respuesta respecto a este tipo de pericias, al rastreo de ropa en la casa de Luis Petersen de manera contemporánea. Si bien la utilización de elementos como georradar para ver irregularidades en el terreno, y lo que se ocupó, también más allá de la pericia que pudiesen hacer estos especialistas, también hay un equipo de psicólogos forenses viendo reacciones por parte del conjunto de personas que pudiesen estar involucradas directa o indirectamente. Y este tipo de trabajo, respecto, si yo me voy a la perspectiva de la inteligencia, podrían haber personas ya con teléfonos pinchados para ver cuál va a ser la reacción respecto a este tipo de trabajo.